Amigos de Noticieros Televisa, qué gusto saludarlos después del paso de Patricia, este fenómeno bastante importante este fin de semana. Bueno, pues vamos a ver cómo nos pintan las condiciones del pronóstico del tiempo para este inicio. Por lo pronto, bueno, pues les platico las condiciones en cuanto a las precipitaciones más importantes del día de hoy. Serán definitivamente la parte de Chiapas y en Quintana Roo, donde vemos el color verde, por supuesto, más intenso aquí. Importantísimo nuestro paraguas, botas de la lluvia, píldora de la paciencia en el resto. Bueno, pues vemos las lluvias bastante ligeras y en la región del noroeste y en parte del norte-noreste, toda la península de Baja California, vemos cielos totalmente despejados. Hablando del noroeste, bueno, pues para que presten mucha atención, tenemos la máxima temperatura en Mexicali oscilando en los 33, 34 grados centígrados, mientras que Tijuana mucho más agradable, 27, 28. En la parte de La Paz, 32 grados van bajando paulatinamente las temperaturas, mejorando mucho las condiciones. Bueno, ya estamos a muy poco de que inicie el invierno y por lo pronto Ciudad Juárez 28, Chihuahua hasta los 28 grados centígrados. Así es que en estos puntos todavía temperaturas bastante calurosas, directo a los rayos del sol, superando los 30 grados centígrados. Muy importante el bloqueador solar, utilizar ropa clara, de preferencia de algodón para mitigar el frío. El calor en estos puntos, así es que a tomarlo en cuenta, en la región del noreste tenemos 23 en Saltillo, 24 Zacatecas descansan. Del calor intenso en muchos puntos de la región del noreste debido al paso del frente frío. Número 8, la temporada vemos que no llueve, al contrario, tenemos gran estabilidad, un clima bastante seco, debe haber abundantes líquidos, mientras que en el centro norte un panorama muy distinto en cuanto a las condiciones de cielo. Pero hablando, tenemos muy nublado, tormentas eléctricas muy presentes a lo largo de la Sierra Madre Occidental, en las playas del Pacífico, así las condiciones para el día de hoy, pues a tomarlo de forma positiva y extremar precauciones, que es lo más importante, tormentas, eso sí, el calor no baja mucho, máxima colima hasta los 28 grados centígrados, Manzanillo rebasaremos los 31, 31 Puerto Vallarta también, Ixtapa con 32, llueve aquí en la Ciudad de México, pero principalmente en la tarde noche, a lo mejor ratitos de sol, así es que a cargarnos energía muy positiva. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, les mando un beso muy especial, cuídense y que pasen un excelente día.